Irrupciones volcánicas pueden ocurrir aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo, porque el magma de la Tierra está generando macropresiones. Aquí se libera una presión de la placa tectónica, del movimiento de desplazamiento de la placa cuando se destraba, sea horizontal o verticalmente. Pero toda liberación de energía en un punto genera presión de energía en otro. La presión de energía de la placa terrestre actúa sobre el lava, sobre el magma, que éste a su vez sobre los volcanes, y actúa también desplazándose en cualquier placa tectónica. O sea que los eventos pueden continuar, y más en la noche, en la próxima noche de luna llena. Donde se produce una atracción lunar muy fuerte, pues puede producir otra serie de eventos. ¿Cómo nos preparamos viviendo la vida, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, mirando una actitud? Esto es un proceso de cambio, se acaba una ilusión y comienza otra. Y bueno, vamos aquí donde está la prueba del guerrero. La vida no es algo que sea plano. Rica la vida con retos, con desafíos. Rica la vida que nos exige, que nos permite sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Rica la vida que nos muestra un horizonte hacia el mañana. Que nos prueba, que nos hace mejores seres humanos. Y podemos hacer una cantidad de especulaciones sobre el tema. El mundo no se va a acabar. Van a pasar cosas así, y no lo podemos negar. Y el oráculo habla de muchísimas situaciones. El asunto ahora es ser mejor, ser más chévere, no ser antichévere. Es proyectarnos, manejar la situación. Los desastres naturales son desastres naturales. Falta mucha organización en el mundo, falta visión, falta proyección. La gente gasta muchísimo dinero en shows, en realities. Gasta dinero en pagarle una cantidad de dinero a alguien que ya no lo necesita. En hacer más ricos a los ricos. En pagarle a los cantantes multimillonarias sumas. Hay lugares, es increíble, ¿no? Gente que se reúne en un pueblo y saca sus ahorros para que venga un cantante a darles un concierto. Tena, se me hace eso. Hay que buscar educar en los colegios, educar a la gente. Hombre, ya lo sabe el mundo. Estamos a las puertas de una serie de catástrofes. ¿Qué pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo? Hay que prepararnos. Que si es malo lo que pasa, no, no es malo. Es un proceso normal de autorregulación de la naturaleza. Que si se va a acabar el mundo, como a la película 2012. Amigo mío, para que el planeta Tierra se acabe de forma global, se necesitaría de una hecatombe. Una hecatombe es un desastre natural de proporciones globales. Eso es una hecatombe. Y para que se produzca esta hecatombe, pues se requeriría de algunas situaciones, ya lo habíamos hablado aquí en la radio, bien de una liberación completa del magma, donde cae toda el agua del mar adentro de la Tierra, se evapora, se produce una olla de presión y el planeta explota. Durará ocho días el problema. Contra eso no hay nada que hacer. Otra hecatombe, un gran cometa, un gran meteorito que impacte contra la Tierra. Y destruye al planeta, pues como una bala que se le dispara a un globo. Eso también sería una hecatombe. Otra hecatombe sería una gran erupción macro solar. Y bueno, eso duraría ocho segundos y chao, no sabemos nada más. Que si se van a producir macro terremotos. Pueden producirse mega terremotos en lugares muy localizados, sobre las fallas tectónicas, pero no en todo el mundo. Que si se puede producir un desplazamiento de los continentes de forma inmediata, como en la película 2012, y el crecimiento, pues, en cinco horas de una montaña más alta que Reverex. No, amigo mío, no se puede producir eso. Eso se produce en 500 o 600 millones de años, no en cinco minutos. Desplazarse un continente en cinco minutos, utiliza la lógica, cuánta fuerza dinámica se requeriría para ello. Entonces, no, se producen movimientos telúricos, las áreas costeras son siempre las más afectadas. Eso ha sido histórico. Y se pueden producir simultaneidad de alteraciones. Cuando se libera la energía, pues, indudablemente, cuando la fiebre llegó a su punto máximo y se logra controlar, viene la calma. Igual, puntos, recuerden siempre una onda. El valle de la onda es la paz. El pico de la onda es el momento más crucial. Pues llega un momento del pico de la onda, donde se producen una serie de eventos, se libera energía y, posteriormente, llega la calma. Ahí es donde vamos a probarnos de que estamos hechos. Sí, ahí hay que empezar a construir otra humanidad. Pero bueno, vamos a seguir atentos a las cosas. Mañana vamos a hacer un programa chévere, por la noche que lo va a poner a pensar. Invito a los oyentes, el sábado, la tertulia del sábado. Por ahora, el inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que, de verdad, los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísisísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Como de costumbre, sigo en mi plan. Camine para la cocina. Ay, rico. Platico en la cocina. Picamos el pepino, pues, para hacer una mascarilla. ¿Por qué no? También todo vale. Estamos vivos. Esa es la idea. Vivir. Dulces sueños. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.